Barranca Bermeja será escenario del segundo congreso de danza, espacio en el que usted podrá participar gratis. En el mismo se harán talleres donde los ciudadanos podrán ampliar sus conocimientos sobre la importancia de la danza y el intercambio cultural, entre otros temas. Bueno, el congreso empieza mañana a las 4 de la tarde en la UCC. Mañana iniciamos con talleres teórico prácticos con tres maestros de fuera de la ciudad. El congreso tiene como fin crear espacios para redefinir el quehacer artístico, el quehacer educable desde la educación artística en nuestra ciudad. Para sus organizadores es importante que Barranca Bermeja cuente con estos espacios de participación cultural. Bueno, uno de los objetivos principales es también propiciar o estimular la reflexión desde el quehacer artístico. Hemos notado que en nuestra ciudad el quehacer artístico es un motivo de festejo, de festividad, lo cual no está mal, pero hemos dejado de lado un poco la reflexión, la autocrítica, la innovación, el pensamiento creativo para nosotros innovar en cuanto a lo que hacemos. Entonces queremos confrontarnos, queremos conocer cómo está el país en cuestiones de cultura, en términos de creación de espacios alternativos para apreciar el arte, para conocer el arte, para ver cómo se enseña a través del arte. Preste mucha atención qué debe hacer si usted quiere participar de este congreso. En cuanto al sector pedagógico y en cuanto al sector artístico, fundamentalmente lo primero es la confrontación que va a tener en cuanto a saber cómo se está haciendo a nivel nacional la dirección de eventos artístico, la pedagogía del arte, la pedagogía o la transmisión de técnicas claras de enseñanza del arte. ¿Cómo sirve? Confrontarme, saber en qué estoy, saber en qué está el país, saber para dónde va el país, saber hacia dónde puedo ir viviendo en una ciudad como Barranca Bermeja. El congreso se realizará el sábado también en el Sena a partir de las 8 de la mañana y el cierre será el domingo en las instalaciones del Club Infantas. Quienes asistan serán certificados.